Hola gente, yo soy Mika Soloay, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno gente, ¿cómo están? Hoy no me encuentro en mi casa, estoy en un hotel Porque soy una manchita perra putona Chao, vea Besos a su marido Y hoy tenemos una excursión Voy a ir a ver telfinos Voy a ir a ver pingüinos Es verdad A su hábitat natural O sea, ¡qué pedo! Estoy muy emocionada, ya quiero estar allá Viviendo esa experiencia con los delfines Y yo dije, no, no puedo ir sola Mis chiquitinas van a venir conmigo Saben que, bueno, me acabo de maquillar Bajé a almorzar Ya comimos unos ravioles Estaban no tan buenos, pero bueno Es una burra, se cae y come pasto ¿Qué les iba a decir? En 15 minutos tenemos que ir Yo me voy a terminar de retocar el make-up Y nada, acompáñenme Bueno gente, ya estamos en la combi Por ir al lugar Así que nada Después estoy con mi brima Giselle No vamos a arreglar Make-up Me da miedo A mí me falta retocarme un par de cosas Yo estoy ready No, me apunto a Tombo Sí, de vacaciones ¿Cómo van a estar? Genial, aparte vamos a despedir a los pichinguinos Te contó Fede que hoy es el último... Y hoy una cantidad de aplausos de... A veces... A veces es... A veces es como que... Hoy... Son de paz y amor, ¿viste que son? Vamos a saber, ¿no? Es que es parte Y hoy, no solamente me da carne a esto, ¿no? Si no, al poder llenarlos a ustedes La verdad... Para ti es para los mayores, ¿no chicos? Mejores que ustedes... ¿Ven ese ventilador gigante? Genera energía eléctrica al girar... Por el viento... Chicas... Una hora de ese ventilador puede alimentar una casa por una hora... Hace un tiempito atrás encontraron este dinosaurio... Y dirán que... Es el más grande de todo el mundo... Y hicieron una recreación... O sea... Es real... Pero... Como que lo... No sé cómo explicarles... Lo hicieron en 3D, ponele... Acá estoy yo en el baño... ¿Cómo fue de viaje? ¿Tantas horas? Re linda... Re linda... ¿Estuvo tranqui o no? Tranqui... ¿Vos abuelo? ¿Cómo la pasaste el viaje? Muy bien, muy bien... Es una barbaridad... ¿Y ahora qué vamos a ver? Los pinguinitos... Vamos a ver los pinguinitos... Ahí está fresco... Me voy a poner el polo... Me voy a poner el polo... Me voy a ir en la canchera... Pero hace un frío... ¿Tani, te hartaste del viaje o no? ¿Qué? ¿Te hartaste del viaje o no? ¿Te hartaste del viaje o no? Acá hay como un museo de... Bueno... Los pinguinos... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Casi me caigo! ¡Casi me caigo! ¡Vamos! ¡Ay, me encanta! Acá tenemos que sentir unas pingüinas... ¡Vamos! ¡Casi me caigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Casi me caigo! ¡Vamos! ¡Pero no te hagas! ¡Vamos! 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 Ignacio! Ella tenía una rally para agarrar un pingüinito... ¡Joder! Bueno gente... Saluda de acá... Literalmente ya sé cuántas especies hay de bienvenidos en el mundo Pero me la acabo de olvidar, así que... Mucha atención nos estaba prestando Hay de todo Me hice como 80 fotos, así que vayan a mi Instagram a verla ¿Me sacas una acá? Sí, obvio Hay una señora que nos está apurando, señora ¡No! ¡Qué te macho, qué te macho! Como dice la correntina, ¿no? ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡No, no puede ser! Ahora sí vamos a ir a ver a los pingüinos Nos revendieron como que literal vamos a convivir con ellos Vamos a ver si es verdad esto o no Se ve en la mierda ¡Ay! Se fue la temporada Ay, lo lamento, me parece que nos confundimos Justo ayer cerró Sí, ¿sabes qué me parece? Que ahora no te vamos a abrir porque ya se fueron 5 minutos antes Bueno, gente, en el otro lado a mí me pintó hacerme la canchera Y me había dejado la cantera Pero hace mucho frío Ay, nosotras no estamos saliendo a la foto grupal Mira, tipo rebeldes Estamos todos Con la piedra Con la piedra No acepto que eso Ahí sí Miren chicas, ahí hay dos ¿Está muriendo? ¿Está muriendo? Puede ser Ahí está entre el... Ah, ah Ah Está muriendo ¿Está muriendo? ¿Está muriendo? ¿Te ignoró? Sí Está acá Vean que no va a acariciarlo por ahí Sí ¡Qué lindo! ¡Hola! 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 Miren, ahí están rinos ¡Literal! ¡Muy bien! 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 Se está desplumando O sea, a él está en el medio del camino No le importa nada Pero está como tiesa por el sol Para mí que debe tener frío Ah no, igual dijo que no tiene frío Pero... Está como... Sí está desperuchando Está tomando solcito Yo En José cuando quería broncear Sí, está medio... ¡Uhhh! ¡Muy bien! Acá conviven todos sin problema, eh El guanaco come en arbusto El pingüino come en el mar Y ahora Si un guanaco va a pasar cerca del nido de un pingüino El guanaco ni se entera Pero el pingüino, vos lo ves que le cogotea Todo lo le hace Y el guanaco ni se entera Señor, disculpe que lo molesté Me voy a bajar el chico ¡Andate! ¿Qué? ¡Andate! ¿Cómo que no? ¡Andate! Yo soy tu seguidora desde chica ¡Andate! ¡Andate! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Un sueño cumplido! Gracias, universo, gracias! Giselle Gracias Hay un montón, por todos lados Tengo una gran parte cerca de mi marido Estaba cerca de mi marido El marido Es pronto cerca de mi marido Mi marido Pero no cerca de mi marido Es muy lindo Escuchemos, escuchemos. ¿Qué? ¿Me hablaste? ¿Me hablaste? ¿Me hablaste? Gente, bueno, miren, acá estamos en el final del recorrido porque acá tenemos el mar argentino Ay, yo Marley de repente Lizzy con Marley Acá tenemos todo el mar La bandera es porque esto es argentino Y nos abren el frío que estoy pasando en este momento pero yo las fotos las hago porque las hago Así que sáquenme screenshot ¿Cómo pasó? Tipo, a mí nadie me dice por dónde pasar Literalmente fue una experiencia única Nada, chicas, me olvidé de grabar el final Así que nos vemos en el otro video que queda un video donde pasaron un montón de cosas hermosas Gracias por mirar, las quiero y los quiero Gracias por ver el video